Antes de empezar, recordaros que este domingo, día 22, estaré en la Game Police de Málaga Así que si vas a pasarte por allí, estate atento a ver si me ves, que yo estaré por allí dando una vueltecita Así que nos vemos en la Game Police 2018 de Málaga Bienvenidos al canal, hoy ha saltado la noticia y quiero dar mi opinión al respecto Y es que Neymar ha dicho no al Real Madrid, no ha dicho no a irse al Real Madrid Sino no a salir del PSG esta temporada Dice que quiere triunfar, que llegó al PSG para conseguir títulos Y realmente lo quiere Neymar en el PSG, poder ganar la Champions y ser la gran estrella Que si viene al Real Madrid, pues sería la estrella Se está hablando mucho de la llegada de Neymar, de Mbappé, de Hazard, de muchos grandes jugadores De Harry Kane, de Icardi y dos de ellos ya han dicho que no van a salir de su club esta temporada Por lo menos, que son Mbappé y Neymar Así que, ¿qué le queda al Real Madrid por fichar? ¿Quién va a ser el gran fichaje estelar de esta temporada? Porque con la marcha de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid tiene que hacer un fichaje Muy sonado y que sea de gran relevancia en Europa, en el mundo y en todo Y Neymar ha dicho que no va a salir del PSG Esto les cierra totalmente la puerta al Real Madrid, creo yo Yo ya creo que Neymar no vaya a llegar esta temporada Ya con las palabras de Neymar Y otro que no creo que va a llegar va a ser Mbappé Porque también lo dijo, nada más acabar la final del Mundial Todo el mundo le preguntaba a Mbappé qué va a hacer, todo en su futuro Y ya lo dejo claro Y hoy Neymar ha sacado unas declaraciones Y también ha dicho que no va a salir del PSG esta temporada Así que veremos, a ver No creo que cambie nada Que Neymar se va a quedar en el PSG Mbappé se va a quedar en el PSG ¿Y quién va a ser el próximo fichaje estelar que va a ser Florentino? Pues yo creo que ya solamente queda uno o dos Que son Harry Kane y Hazard Que Hazard es el que parece que está mucho más cerca Mucho más cerca que Kane nuevamente También parece que va a venir Courtois Un cacao que hay ahí Porque realmente no se sabe qué va a pasar al final al cabo El que yo quiero que venga Quiero que sea ya Hazard Ya que no va a venir ni Mbappé ni Neymar Neymar la verdad que me parecía A ver, no tenía muchas ganas de que viniese Neymar la verdad Pero si hubiese venido tampoco me hubiese importado nada Porque es un excelente jugador Seguramente la iba a romper en el Real Madrid Pero ha decidido decir que no va a salir del PSG Así que ya Hazard es el único así top top que queda en el mercado Para que venga Así que Florentino ¿Cuál va a ser tu próximo movimiento? ¿Qué pensáis en los comentarios? Quiero que me digáis ¿Qué pensáis si ha sido una buena decisión la de Neymar? Porque la verdad A ver, está en el PSG Es un gran club Pero en Europa En Francia Obviamente siempre va a ganar todos los títulos Esta temporada ha ganado Copa de la Liga francesa Y la Liga 1 Pero en Champions otra vez Real Madrid Pues le mojó la oreja al PSG Y lo eliminó en octavos Así que yo creo que Neymar quiere probar otra temporada Si esta temporada tampoco gana la Champions Yo creo que ya la siguiente sí que sí Vendrá al Real Madrid Si no se va a otro club como el Manchester City El Bayern O algo parecido O a la Premier Que se supone que ya sí que sí La temporada que viene Puede que termine viniendo al Real Madrid Pero También pensándolo bien Ahora que no abrir Neymar ¿Por qué no darle galones a gente como Asensio? Como a Isco Realmente tenemos plantilla Aunque se haya ido Cristiano Ronaldo Obviamente es una baja importantísima No va a ser lo mismo el Real Madrid que Cristiano Ronaldo Pero tenemos a Gareth Bale Que si se pone a tono como la temporada 2016 Que hizo una temporada espectacular Con Gales en la Eurocopa Fue el mejor ¿Por qué no? Que sea Bale ahora el referente del Real Madrid Tenemos buenísimos jugadores Que pueden dar la talla espectacularmente Y Asensio en el nivel de crecimiento que está Pero ese vinido Neymar a lo mejor le portaba muchísimo su progresión Y no hubiese jugado tanto esta temporada Y Asensio tiene que jugar mucho Porque tiene calidad Y él lo ha demostrado en la temporada pasada En la anterior Que se merece tener un puesto fijo ahí en la titularidad Y no cortarle su nivel de progresión en el Real Madrid Porque Asensio yo creo que va a ser Uno de los mejores jugadores En este futuro Hoy se ha presentado a Vinicius Vinicius, a ver, todavía tiene 18 años Pero poco a poco irá mejorando A lo mejor lo hace de esta temporada Pero por qué no dejarlo Y darle minutos de vez en cuando Y darle más importancia a los más jóvenes Y no traer ya de repente A un jugador que hace falta La verdad hace falta también Más que nada por el marketing Que viniese Neymar Iba a ser un nivel de marketing espectacular Para el Real Madrid Ya después de la marcha de Cristiano Ronaldo Pero Yo creo que también hay que tenerle Ahí importancia a los Asensios A los Iscos A los Vinicius Para que vayan cogiendo ya Importancia realmente en el club Así que nada Que pensen los comentarios De este portazo en la cara Al Real Madrid De Neymar También el de Mbappé ¿Qué jugador crees que va a ser El fichaje Estelar? Si va a ser Hazard Si va a ser Kane Si va a ser Icardi Por ejemplo Es que tampoco Vienen muchos jugadores así Top, top mundiales Para que vengan al Real Madrid Así que No lo sé Lo que pasará Esta temporada A lo mejor no A lo mejor hacemos un Barcelona 2.0 De la temporada pasada Que fichó Poco Y fichó mal Pero al final Acabó ganando la liga Acabó ganando la Copa La gente no La gente no está en Madrid Pero lo que parecía Que va a ser un desastre Temporada del Barcelona Acabó siendo Un éxito Ganando la liga La Copa Yo creo que es un éxito Así que nada Espero os haya gustado En los comentarios Me gustaría leeros a todos Todos los que queráis comentar Debatir Lo que pensáis En los comentarios Os espero Y nosotros nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós